Hoy les quería hacer un video distinto y que les voy a ir mostrando cuando puedo, lo hago. Es para que yo les cuente que tal están las cosas que uno compra. Si está rico, si está feo, si está más o menos, si está muy rico. Bueno, empezamos con este alfajorcito grandote 3, que es la primera vez que lo como. Ya me comí uno, sería la segunda. Lo que quiero decirles es que nunca antes había comido este alfajor. Miren, grandote 3, claro, porque tiene 3 cositas, 3 capitas de galletita. Así que yo les digo que lo probé, estaba rico, estaba rico. Ahora les voy a mostrar. Ya lo abrí y justo se me ocurrió grabarles el video. A ver, vamos a ver. Vamos a ir sacando. Ahí va saliendo. Es grandote, es grandote. Esperen que lo agarre bien. Ahí se ve oscuro, pero es marroncito. Nada más que acá está, el comedor es medio oscuro en mi casa. Está de día, pero ahí quiere, ahí quiere darlo, mire. Ahí quiere darlo. Así es este alfajor grandote, tiene 3 galletas. Es rico. Lo vamos a probar para que ustedes les vuelva a contar cómo se siente comparado con otros. Ahí voy. Es rico, chicos, eh. Es rico. Es rico. Lo único que tienen estos alfajores, que son todos los alfajores, que estos alfajores de 3 galletitas. Pero para golosas, tremenda. Para golosas, tremenda. No sé, porque yo me conformo con el de 2 galletitas. Este no sé, ¿saben por qué? Porque yo prefiero el de 2 galletitas porque yo empiezo, me como un alfajorcito y listo. En cambio con este te comes 3 galletitas, si te empiezas y te lo terminas. Y entonces yo tiendo, va, cuando puedo, ¿no es cierto? Porque a veces decís, bueno, no. El tema es ese, que te lo terminas comiendo todo. Y son 3 galletitas en lugar de 2 galletitas. Y es muy grandote para mi gusto. En todas las marcas hay lo mismo, es grandote. Eso es para golosas, es golosas. Otro poquito más, pero porque está rico, ¿eh? Y bueno, me como, ya que está grandote, me como la mitad. Y más tarde me como la otra mitad, si la gana. Te terminas comiendo todo. Porque está rico y aparte es como el maní. Empezas a comer y chao, no terminas más. Está rico. Aparte, el de 3 galletitas sale más caro. Entonces, vos cuando no tenés mucha plata, es mejor el de 2 galletitas. Te sacás el gusto y chao. De vez en cuando un alfajorcito es rico. Pero ya cuando compran 80.000 alfajores para economizar, no, no hagan eso. ¿Por qué? Porque empalaga, te terminas empachando. Entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero este, miren. Se siente, no se siente tan cremoso, así, tan como que tiene mucha margarina. Que se siente más blandito, otras marcas. Este se siente como más sequito. No seco, seco, duro, ¿no? Sino que más sequito, como que no tiene así tanto. Está rico. Probamos el último. Chan, chan, chan. ¿Vieron? Miren, ya oí que la mitad. Vamos a suponer que esta otra mitad me la guardo. Pero el otro, como hace mucho que no comía alfajorcito, me como la mitad y después me como las ganas. Me comí todo el alfajor. Ese es el tremendo, el tremendo drama. Que después terminan comiendo demasiado. Por ejemplo, estas masitas tienen mucha margarina, manteca, no sé qué es lo que le ponen, mía. Pero materia grasa, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí quedó el alfajorcito. Está rico, se los recomiendo, se los recomiendo. Cuando no hay otro y ustedes dicen, ahí se cerró la puerta mi pichicha. Es traviesa. Se sabe cerrar la puerta y no la sabe abrir. Ustedes pueden creer. Ella dice, bueno, me voy y me encierro en la pieza. Se va la lavandería y se encierra en la lavandería. Y después quiere salirse y no sabe abrirla. Es pavota. Le digo, ¿para qué te encerras si no sabes abrirla? Es que ella quiere demostrarle que sabe cerrar la puerta. Nos terminamos con un matecito, ¿no es cierto? Para que pase. Y ya vamos terminando porque ya me va a empezar a pedir que le abra la puerta a aquella niñita. Mi perrita, la que sale en otros videos, que es negrita. Ella. Estraviesa como ella sola. Se hace retar, pero yo la quiero mucho, mi pochocla. Ese ruido debe ser que se ha cerrado la puerta. Dice más sí tanto, porque quiere venir acá. Y como le toca ahí, en el patio. Porque mi otro perrito está durmiendo y ella capaz que lo hincha. Entonces dice, además, si me voy a la lavandería en mi camita, se cierra la puerta como una persona, ¿ustedes vieron? Y después no sabe abrirla. A veces le sale abrirla. Con un matecito está rico, chicos. Con un matecito está rico. Está rico un alfajorcito. Digo, ¿yo con qué tomo el mate? Y digo, bueno, me voy a comer el alfajorcito. Linda combinación con el matecito. Porque siempre también cuando tomen algo seco, tienen que tomar líquido, ¿no es cierto? Que si no es muy seco todo. Miren, hasta acá cayó la bandeja del mate. Porque lo incliné. Bueno, hasta acá llegamos con el videíto. Porque mi pichicha ya va a empezar a llamar. Que va a querer que le abra la puerta. Espero que le haya gustado. Así que ya saben, se llama Grandote 3. Será por las tres galletitas. Así que cuando tengan ganas de comerse en elfajor y no hayan de los que ustedes conocen, este está bueno. Este está bueno. A mí, por supuesto, ya saben varios cuáles me conocen porque he hecho videítos. Cuales me gustan, quiero decir. Y he hecho videítos. Pero ya que estoy, les muestro este también. Así que hasta el próximo video, si Dios quiere. Y no olviden de dejarle un me gusta al video, si les gustó el video. Y de suscribirse, si no se suscripto. Y de compartir en sus redes sociales para cuando alguien se encuentre con otras marcas que no conocen y dicen Ay, está rico, no hay del que yo quiero. Está rico. Así que escuchen a mi perrita, escuchen. Escuchen a mi perrita. Ya va a empezar a hacer ruido. Ya empezó a hacer ruido. Rasquetea la puerta como diciendo, abranme la puerta. Traviesa bonichita, mi polla. Bueno, y nada más, creo. Saludos a todos los suscriptores. Vamos, no olviden de suscribirse. No solamente en este canal, sino en todos los canales que les gusten. Para apoyar los canales, acuérdense. Y poner me gusta. Porque también esa es la garantía de que van a seguir haciendo videítos. Así que listo, voy a abrirle la puerta a mi pichicha. Y como siempre retarlo un poco, pobrecita. Mi pochocla. Chao, hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao.